muy bien amigos amigos de youtube tengan ustedes muy buen día mi nombre es omar garcía y este canal es omar te el objetivo de este vídeo hoy es mostrarles a ustedes cómo fácilmente pueden ustedes descontaminar un producto en este caso el estuco veneciano puesto que muchas veces cuando el material por descuido o por tiempo de almacenamiento por problemas de fábrica viene muy sucio viene con una arenilla viene con residuos de la misma fabricación o le cae polvo le cae tierra y esto nos genera problemas al momento de aplicar el producto sobre las superficies entonces qué es lo que estamos haciendo nos valemos de un recipiente en este caso estoy descontaminando más o menos medio galón entonces tenemos un recipiente tenemos el recipiente original que es donde se encuentra el producto lo re envasamos en otro recipiente y por qué hago esto lo hago es porque el recipiente original lo quiero conservar quiero mantener ese recipiente entonces lo vamos a limpiar muy bien nos valemos de las espátulas para sacar la mayor cantidad de residuos y esto es bien importante hacerlo es bien importante que tengan esto en cuenta para que no tengan inconvenientes en el proceso de aplicación del estuco veneciano como ven cuando estoy utilizando el borde de la espátula estoy desprendiendo material sólido material que ya se ha secado ese material es el que generalmente contamina el material que estaba pues listo para aplicar se desprenden estas partículas ya secas de material y dañan el material que tenemos lo mismo sucede con la tapa obviamente por lo general la tapa conserva residuos esos residuos se desprenden fácilmente sobre todo en los bordes de donde hay ranuras esas ranuras conservan material y tenemos que limpiarla muy bien el estuco veneciano es un producto que hay que mantenerlo 100% limpio los recipientes las herramientas lo que utilicemos de hecho cuando estemos en el proceso de aplicación si es que por circunstancias hay hay otras hay otras actividades dentro de la casa que se estén realizando de hecho simplemente como barrer o estén trabajando es bien importante que el material se mantenga tapado todo el tiempo se mantenga aislado para que no se contamine bueno ya tenemos nuestro recipiente original totalmente limpio la tapa también está totalmente limpia y vamos nuevamente a re envasar el producto pero para esto vamos a utilizar un colador ya es algo improvisado ya es algo con el tiempo hemos se ha venido utilizando y es importante y es bien práctico hacerlo entonces utilizamos media velada de la media de mejor calidad que ustedes puedan conseguir la envolvemos alrededor del recipiente como la media velada tiene un resorte tan fuerte que pues obviamente es el que evita que se caiga o se escurra pues cuando las mujeres se ponen en la media velada y no se les escurra tiene un resorte tan fuerte entonces ese resorte es el que nos va a permitir que sostenga la media entonces con la espátula vamos llenando todo el recipiente para colar el material cuando el material está muy seco está muy pastoso demasiado pastoso que casi ni se puede manipular es bueno aplicarle un poquito un poquitico no más un poquitico de agua es mínimo simplemente para homogeneizarlo y manipularlo fácilmente muy bien amigos ya después de sacar todo el material y re envasarlo en el recipiente original obviamente utilizando como colador la media velada ahí si soltamos con mucho cuidado que no se nos vaya a caer dentro del recipiente y nuevamente caiga el producto lo estiramos por eso es que necesitamos una media velada muy buena calidad que no se vaya a romper esto requiere un poquito de fuerza porque el material como no es agua es un material espeso no va a decantar por sí solo se necesita ejercerle presión para que salga a través de la media miren que para todo este proceso de descontaminar del material no necesitamos ensuciar nada no necesitamos ensuciar el piso simplemente es tener un poco de cuidado y ser muy prácticos ahí ya al abrir toda la media vemos los materiales los residuales si alcanzan a ver en el video se ve toda la contaminación del material las piedrillas el polvo el mismo material que se ha secado que se ha solidificado ese material es terriblemente dañino en el proceso de aplicación del estuco veneciano listo amigos ya tenemos limpio nuestro producto pero es bien importante si ustedes van a si están descontaminando un material para almacenarlo para utilizarlo después no inmediatamente es bueno terminar de limpiar muy bien porque de nada nos sirve descontaminar el producto si alrededor del recipiente vamos a dejar como una una pues residuos como material que se va a solidificar con el tiempo se va a secar ya sea por la temperatura o por el tiempo de almacenamiento se va a secar entonces miren todos estos rebordes deben ser retirados totalmente y limpiar el recipiente en su totalidad y bueno amigos este es el proceso este es el tipsito que les quería mostrar con respecto a la limpieza y a la descontaminación del estuco veneciano espero les sea de muchísima práctica y yo sé que sí porque muchas veces la gente se ve en problemas y en apuros por algo tan obvio algo tan sencillo y algo que muchas veces no se sabe ni como solucionar les agradezco mucho espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima muchísimas gracias y suscríbanse a mi canal y denle like al vídeo hasta la próxima gracias amigos suscríbete